Para muchos, el simple hecho de asistir a una fiesta o bailar le genera un sinnúmero de emociones que mediante las expresiones son notadas por los demás. Por ello, es inusual y confuso ver a gente que cuando baila o ensaya una coreografía no emita ninguna clase de expresión. Tal es el caso del hombre que vemos en estos momentos mismo que se ha hecho viral debido a lo antes mencionado. ¿Pero quién es este hombre? Antes de responder a la pregunta es necesario decir que TikTok ha logrado crear celebridades a nivel mundial. Tal es el caso de este instructor que ha sido apodado como el maestro chino y que con sus pasos ha encantado a los usuarios de la plataforma. Sus videos que muestran sus coreografías al aire libre, sus coordinados movimientos, la melodía que lo acompaña y su rostro sin expresiones mientras baila lo han hecho un personaje muy viral. Su nombre es Linga, un ciudadano chino que es experto bailando música pop y otros géneros musicales. Si bien no se conocen muchos detalles sobre su vida, sí se conoce su edad, por lo cual en varios reportajes se menciona que tiene 32 años y que es un profesor de baile que brinda clases a ciudadanos chinos de diferentes edades. Es importante también mencionar que muchos de sus seguidores aún debaten su nacionalidad debido a sus rasgos físicos y a los comentarios en sus videos. En su cuenta, además de las coreografías que realiza en las calles, también comparte con la comunidad momentos con su familia, sus dotes para el canto y la gastronomía. La elegancia del ciudadano chino a la hora de bailar también ha cautivado a miles de usuarios de diferentes países en las redes sociales, quienes elogian sus clases, su seriedad y les piden más pasos. Los videos del chino bailarín acumulan más de 10 millones de reproducciones y a la fecha superó los 361 mil seguidores. Es como adictivo y super fashion, escribió una usuaria. Es alguien peculiar, único e irrepetible, comentó otro usuario. Si bien el principal actor de este video viral es Linga, la música también es importante, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la historia detrás de la canción? Esta música se llama Ma Baker. El tema que el chino bailarín ha vuelto a popularizar en TikTok fue interpretada en 1977 por el grupo disco Pony M. En 1977, según Wikipedia, la canción se refiere a la legendaria de la década de 1970, Keima Baker. Pero la letra de la canción no es verídica. La melodía está adaptada a partir de una canción folclórica de Túnez, Sidhu Mansur. Si te gustó este video déjame tu like y suscríbete a este canal. Nos volvemos a encontrar en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!